Yo soy Esteban Saranamura, mañana estaré protagonizando la pelea estelar de la noche, 300 Tag Team Championship 003, los esperamos a que al 300 en AMA en Chile y que se hagan lo mejor, saludos a Wolf MMA, a Jaguar de Receta Huay Thai, a mi familia Gracie Ibarra Bogotá, Gracie Ibarra Colombia y desde Manfilar, profe Germantroy, los esperamos mañana, gracias a Revista Combate para mañana.